Hola que tal amigos, bienvenidos sean a un video más Así es amigos, como en cada jornada se llegaron los pronósticos donde ustedes también están participando Les recuerdo que me pueden seguir en mi Instagram donde ahí estoy subiendo Cuando se vaya acercando una jornada, ahí estaré subiendo los encuentros de todos los partidos Y ustedes irán eligiendo quien va a ganar y quien empata, etc Y al final aquí voy a estar subiendo en el canal sus pronósticos en el cual yo también voy a dar mi pronóstico Así que bueno amigos, para no hacerlo tan largo este video vamos a pasar ahora sí a los pronósticos donde ustedes participaron Y yo también voy a dar el video Así que vamos a los encuentros de la jornada número 3 del torneo Guardianes 2020 El primer encuentro se juega este día jueves El equipo de Pachuca recibe al equipo del Querétaro Su resultado para este partido con un 83% que lo ganaba el equipo de Pachuca Mientras que con un 17% el equipo de Querétaro lo ganaba Muy pocas personas eligieron el empate también Así que para mí en lo personal este partido definitivamente coincido mucho con ustedes Y creo que sí lo va a ganar el equipo de Pachuca Y después de Hidalgo nos vamos hasta Tijuana donde el equipo de Cholos estará recibiendo al equipo de Tigres Donde Tigres viene de empatar en la jornada pasada Y Cholos viene de perder por una goleada ante el equipo de la América En este partido ustedes eligieron que lo ganaba el equipo de Tigres con un 59% Mientras que con un 41% Cholos se iba a llevar este triunfo Creo que en este partido yo creo, en lo personal, creo que este partido va a terminar con un ligero empate Y ya el día 7 de agosto en viernes, viernes botanero El equipo de Necaza recibe a su hermano el equipo de la América Ustedes eligieron que en este partido el América se lo va a llevar con un 91% Mientras que con un 9% el equipo de Necaza lo iba a ganar La verdad es que todos eligieron que la América iba a ganar Y yo creo que definitivamente amigos estoy con ustedes América viene jugando muy bien, despertó, creo que ya empezó a despertar en este torneo Guardianes 2020 El mismo día 7 de agosto, más tarde, en punto de las 9 y media de la noche El equipo de Morel, bueno ok, el equipo de Mazatlán recibe al equipo de Toluca Mazatlán ya pudo sumar apenas un puntito Y el equipo de Toluca empezó a jugar un poquito mejor después de que nosotros le ganáramos 3 a 1 Para este partido ustedes eligieron que el Toluca con un 81% le iba a ganar al Mazatlán Mientras que un 19% eligió que iba a ganar el equipo de Mazatlán Muy poca gente también eligió el empate Y bueno amigos yo también coincido mucho con ustedes Mazatlán no anda tan bien que digamos Y creo que este partido se lo va a llevar el Toluca Y Mazatlán seguirá sin ganar en casa Ya en el día sábado 8 de agosto amigos Se llega el encuentro del equipo de Cruz Azul contra el equipo de León Cruz Azul viene enrachado, viene jugando muy muy bien Y León pues viene de ganarnos Donde fue un partido un poquito duro Pero nos ganaron 1 a 0 Ustedes eligieron que con un 72% se lo va a llevar el equipo de Cruz Azul Mientras que con un 28% se lo va a llevar el equipo de León Igual muy poca gente eligió que en este partido se iba a empatar Y bueno amigos la verdad es de que también pienso que el equipo de Cruz Azul Se va a llevar ese triunfo Está jugando muy bien Están muy conectados todos los jugadores Y la verdad sinceramente creo que le va a ganar al equipo de León Y casi a la misma hora a las 7 de la tarde amigos Rayados mi equipo recibe al equipo del San Tantos Viene digamos que regular y Monterrey pues viene de perder el partido ante el equipo de León Pero la verdad es que todo el primer tiempo en el juego contra León Rayos jugó muy bien Segundo tiempo definitivamente jugó muy mal Regresan al equipo tanto Hugo González y Dolan Pabón Lógicamente el pronóstico que ustedes eligieron Es que lo va a ganar Monterrey con un 98% Mientras el otro 2% eligió que lo iba a ganar Santos Y creo amigos una corazonada de que Monterrey va a ganar este partido Y creo que lo va a ganar por 2 goles Vamos a ver Ojalá y si podamos ganar para seguir sumando puntos Más tarde amigos se llega el partido entre el equipo de Chivas y el equipo de Puebla Puebla está sorprendiendo en este arranque del torneo Guardianes 2020 Mientras que Chivas no le está saliendo absolutamente nada Nada que ver a las Chivas que vimos en la Copa GNP Y bueno amigos ustedes eligieron que con un 67% lo iba a ganar el equipo de Chivas Mientras que con un 33% lo iba a ganar el equipo de Puebla En este partido si hubo muchos que eligieron que iba a haber un empate Pero amigos creo que este partido Y perdónenme amigos Chivas hermanos Pero creo que en esta ocasión este partido se lo va a llevar el equipo de Puebla Porque anda muy pero muy bien Y ya en el día domingo a mediodía como de costumbre El equipo de Pumas recibe al equipo de Juárez Pumas comienza a mostrar algo bueno para este torneo Y Juárez pues lo está haciendo también algo bien Así que los dos vienen pues con hambre de ganar Y bueno su pronóstico es que con un 84% El equipo de Pumas le va a ganar al equipo de Juárez Mientras que con un 16% el equipo de Juárez se llevaría la victoria Muy pocas personas eligieron que este partido se iba a empatar Y bueno amigos yo creo que este encuentro va a resultar con un empate Y el último partido de la jornada número 3 se juega entre el equipo del Atlético San Luis Y el equipo del Atlas Ustedes eligieron que el equipo del Atlético San Luis lo gana con un 52% Mientras que con un 48% el equipo de Atlas se llevará este triunfo La verdad amigos Atlas viene jugando muy pero muy mal Y sinceramente amigos creo que en esta ocasión Atlético San Luis se va a llevar el partido Y Atlas seguirá sin sumar sin poder ganar La verdad es que es tristísimo lo que le está pasando el equipo del Atlas a su afición Y creo que para este fin de semana probablemente hasta puedan rodar cabezas en cuestión del técnico Y bueno amigos hasta aquí los pronósticos de la jornada número 3 del torneo Guardianes 2020 Vamos a ver a cuántos partidos los podemos atinar Si es que ustedes le atinan, si es que yo le atino Déjenme también en los comentarios sus pronósticos Y también como se los vengo diciendo en los últimos videos Estamos a nada de llegar a los 20 mil suscriptores Llegando a los 20 mil suscriptores suelto la tercera parte de mi colección de jerseys Donde ya tenemos 300 jerseys Me ayudarías muchísimo compartiendo el video, compartiendo mi canal Y si aún no te has suscrito me ayudarías muchísimo si te suscribes Nos vemos en un próximo video amigos El fin de semana donde Monterrey recibe al equipo del Santos Y ojalá podamos ganar Y espero que les haya gustado este video Y como siempre se los digo Sonrían a la vida que es gratis Chau